Ricardo Infante, ahora sí, para la Villa Deportivo Next TV, bueno, contá un poco las sensaciones de este torneo viniendo de Santa Fe hacia Villa Carlos Paz. La verdad que es un lindo torneo, una linda experiencia para nosotros, somos un equipo, un grupo de amigos y vinimos a pasar todo en familia también, aprovechamos para tomar unos días de vacaciones también. ¿Qué tal está yendo el fútbol 11? Nos está yendo bastante bien, hemos ganado el primer partido, ahora tenemos que jugar el segundo partido, vamos a ver que la suerte esté en otro lado. ¿La expectativa es llegar a la Copa del Millón? Sí, la expectativa es como la tenemos todos los que vinimos acá, hay buenos equipos, tenemos la esperanza de poder llegar el tan ansiado premio que hay acá. ¿Con qué se conforman a fin de torneo si no se llega al título por ahí? Y llegar a lo máximo que es llevarnos un premio a Santa Fe, dejar bien representado a Santa Fe como vinimos a hacerlo todos los que vinieron con nosotros, nuestros compañeros. ¿La organización qué tal, cómo la ves? Bien organizado, todo muy lindo, la verdad que nos esperábamos esto, nos esperábamos esto así, la atención, el trato de los hoteles, la verdad que el hospedaje, es todo muy lindo y recomendable, es lo principal. ¿Desbuntando el vicio por ahí en los penales, acá? Estamos acá, sí, metimos un par de parejas para ver si podemos llegar a ganar algo también extra, así que bueno, ya le mando un saludo a toda la gente de Santa Fe que nos está haciendo el aguante, vías sociales, redes sociales, todo mensaje, whatsapp, de todo nos mandan para, se nota el apoyo de todo Santa Fe para nosotros. Ricardo, muchísimas gracias a mí por la predisposición. Muchísimas gracias a ti por la atención.